Es que nadie nos puede parar, es para el Rap Under Channel Por eso vengo aquí, mira, ya hay nadie que me pare Porque yo vengo en Libra y así es como me siento Sabes que vengo desde la ciudad de los vientos Nadie me puede parar, mira hermano, así es como yo vengo Sabes que si me cruzas, pues entonces yo me vengo Sabes que lo voy a hacer muy bien, mira, vengo a... ¿Qué onda raza? Aquí estamos en el primer episodio de esto que es Entrevistas Under aquí en Rap Under Channel Este es el nuevo proyecto que tenemos yo y mi compa Mr. Chapin Hay para que nos sigan y se suscriban a nuestro canal Tenemos nuevos proyectos también en camino Más adelante se los vamos a decir Este, aquí tenemos el gusto de presentar a un gran rapero Él va a ser el padrino de aquí del canal, más que nada Este, él es un gran rapero que tiene varias canciones Él fue ganador de la BDM de aquí de Chicago de este año Y también fue campeón de la regional el año pasado de The Match Él está en la Masacre Squad Él es el Skow SW ¿Quién trata es Skow? Quiero ver el canal, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, gracias a ti por la invitación Este, vamos a empezar con un... con unas preguntas aquí para que te vayas presentando Para que la gente te conozca y todo el show Este, primero que nada queremos saber cómo te llamas ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real es David Este, mi nombre pues en el rap o mi hip hop es Skow S-K-O-E Que viene más que nada porque antes de rapear yo hacía graffiti De lo más que nada de grafica ilegal ahí, ¿sabes? De banda lo más de joven, de pintando paredes y todo eso Este... y de ahí salió el nombre de Skow Y pues hablando de eso, de... de pintar los grafites, hablando de eso ¿De dónde vienes tú? ¿De qué ciudad? ¿En México? ¿De aquí de Estados Unidos? ¿De dónde vienes? Este, pues mira, es algo como medio complicador, ¿no? Porque yo nací en Chicago Crescí en México, en el DF Y después, este, ahí fue donde aprendí a grafitear y todo eso Y este, después regresó a Chicago otra vez Y aquí pues en el graffiti y eso Conozco a mi canal Brave6 Este, y él fue que me introdujo a todo este pedo De hip hop y de rapear y de escribir mis propias letras y todo eso Y ya de ahí entonces de Skow, de graffiti, se pasa a más como ya a rapear y otro, otro elemento de hip hop, ¿sabes? Sí, 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 no Este, pues hablando de eso, la siguiente pregunta ¿Cómo fue que te iniciaste con... con la... más grande squad? Órale, no, pues así prácticamente te digo, llegué y este, conozco a Brave Eh... grafiteando y eso, pues creo que me enseñó ahora sí cuando llegué De recién llegado a Chicago, este... Llego a Chicago, empecé a grafitear, conozco a Brave, me enseñé acá la ciudad y todo el pedo Nos hicimos camaradas y todo y empezamos a grafitear toda la ciudad y eso él, ¿vale? Entonces ya tenía un, este... un grupo que se llamaba Weken Mafia, así de... de Chicago ¿De grafite o...? De todo, de todo, eran este... también ahí están en YouTube, creo, este... Eh... era de todo, de grafite, de hip hop y de todo, y ahí fue donde conocí a Brave Six, al MAC Eh... y prácticamente de ahí empecé, este... a escribir letras, a grafitear y todo, ya tenía un... un... un buen rato, ¿no? Y de ahí, pues fue donde empecé a hacer freestyle y más que nada, pues... freestyle o casi... pues ahora sí que diario, ¿no? Entonces... Este, miré unos videos allí en YouTube de... de Tiri y que están... de Tiri y Brave que están cantando en vivo, pero también miré otro... En un canal, no sé si es tuyo, es el Brave, pero también está uno que... que están grabando un grafite y... Creo que ustedes lo pintaron, no sé... Sí, sí, uno, o sea, ya sabes, ya está claro... Antes, pues, o sea, había menos acá en YouTube y eso, pero pues de repente se sacaron acá muchos videos y todo... Y también de grafite, pues más que nada, vandalismo, ¿no? No, no sé, sí... Sí, acá, pues tratar de expresar un poco ahí... este... con conformidad y todo eso... Entonces, como cuánto es que lleva ya en el rap, ¿cuánto tiempo? Pues... ahora sí que el rap... Ah... yo tengo unos... catorce años... Unos cien años... Unos cien años... Unos cien años... Sí, pues te digo, sí... Sí, porque te digo de... 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 ¿Qué significado le puedes dar a la música? Pues, significa para mí que... es mi manera de... como me expreso, ¿tú sabes? De sacar lo que uno... o lo que ha aprendido en todo este tiempo del Hip Hop... De... de subestructuras, rimas... canciones, vivencias, acá... viajes, locuras... y todo eso... A veces es fácil escribirlo de papel y de ahí sale y lo practicas y eso. Y pues aunque no tengo muchas canciones, así que digamos, para el tiempo que llevo, pero pues aún así, para mí la música, cada que escucho un beat, cristaleo, ¿no? Me aviento un pequeño freestyle o eso, aunque no se grabe o eso, pero o sea, todo ese tiempo que he hecho es lo que me gusta. Cada que escucho un ritmo o algo que se le pueda meter flow, pues ahí tratando de meterle nuevas cosas y practicar y todo eso. ¿Tú cuál crees que es el apoyo que se le da al rapper español aquí en Chicago? Pues el apoyo que se le está dando es más que nada ahorita los exponentes, los que lo están haciendo, ya saben, están haciendo los eventos, ustedes que han hecho ahí varios de su casa, la banda que más que nada ahorita está metiendo su propio dinero, la banda que está metiendo su propio dinero para traer shows de México, hacia acá, ese es el apoyo que se le está dando, o sea, los nuevos exponentes, ahorita es lo que se está haciendo porque no hay mucho y pues no ha habido mucho desde siempre. Pues ahora sí, ya hablando de freestyle, pues a ver si me puedes dar una demostrada en un beat. Va, 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 o sea, metemos un cristal acá para la bandera. Este, entonces, pues aquí tengo unos papelitos, a ver, escoges uno y el que te salga, pues ahí déjate lo mismo. A ver, a ver, para poner un video. Mira, la palabra es libre, 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 ey, mira, que Dios te libre, cuando puedas soltar este calibre, no hay nadie que me pueda llamar, sabes que yo lo vengo haciendo, mira, vengo libre de la mente, por eso así es como se siente, vengo con el chino y me presente, sabes que nadie nos puede parar, es para el rap por del channel, por eso vengo aquí, mira, ya nadie que me pare, porque yo tengo el libre, y así es como me siento, sabes que vengo desde la ciudad de los vientos, nadie me puede parar, mira, hermano, así es como yo vengo, sabes que si me cruzas, pues entonces yo me vengo, sabes que lo voy a hacer muy bien, mira, vengo al cielo, no me puedes ya parar, sabes que si tengo libre, es la lucha libre, por eso vengo, te voy a aplastar, tres van a contar, no te vas a levantar, no tengo la máscara, pero te voy a tapar, así lo voy a hacer, muy bien, la BNM vamos bien, vamos siempre mula y cien, yo, pues muy chingona acá la información que nos aventaste, compa, entonces, pues ya que te acabamos de escuchar, pues si también nos puede dar tus redes sociales, para que se escuche en tu música, la que tienes grabada, o las batallas y todo eso, para que todo eso a la gente, las batallas las pueden encontrar en el canal de Firebars, las libres en el canal de The Match, y mi música, y ahí lo que tengo ahí, lo pueden encontrar en YouTube, es Full Metal, es el canal, por si lo quieren checar, ahí está todo el movimiento, caro, y pues ya entrando aquí más detalladamente, en la entrevista que estamos haciendo, para conocerte más, nos podrías platicar un poco sobre, quién fue tu inspiración, o cuál es tu rapero favorito, tu músico favorito en esto de la música, que este, pues son varios, además que no a mí me gusta mucho, el rap underground, de varios países, además en el escuro esto es español, porque tú sabes en inglés, pues es todo lo clásico, ni para qué mencionarlo, pero en español, siempre me ha inspirado mucho, para la música como rap, bien underground, escuchar, y a veces los antaños, que la neta me gusta mucho, y me saca inspiración para mí, es un rapero, no sé si muchos lo conozcan, se llama Smokey la Moca, este, sí, ahora sí que, algunos de los bares así, pero, o sea, el rap me gusta mucho escuchar, siempre yo trato de escuchar, o del rap, ¿de el rap? nada, nada, lo que me gusta, no sé por qué, no es algo como, mientras más under, más, más chino para mí, no, pues sí, sí está chido, a ver, la neta, y pues, ya pues, continuando ahora sí, con la entrevista, llegamos al momento de hablar, sobre la batalla de freestyle, de las batallas de escrita, este, pues con la batalla de freestyle, qué es lo que, opinas sobre el movimiento, que está hablando sobre freestyle, aquí en Chicago, en Chicago, pues ha crecido mucho, de aquí hace un año, año y medio, no había nada, y de repente, pues empezó, como te digo, la misma banda, se empezó a organizar, y se empezó a hacer freestyle, se hizo un torneo, se empezó a jalar banda, ahí en ese mismo torneo, la gente se empezó a conocer, y de ahí, pues todos empezaron a hacer, un mal movimiento, y más y más, y de ahí, pues empezaron, la banda de hacer sus propias ligas, y todo, entonces, ha crecido mucho, pero todavía le falta mucho, es lo que pienso. Y en particular, de Estados Unidos, qué te parece, los freestyle que están saliendo? No, pues hay varios, hay varios que están fuertes, pues ahí en la BDN, se van a ver, además muchos, el freestyle está creciendo mucho, y mucha gente, pues ya lo agarra ya, como algo cotidiano, entonces empiezan a practicar, y ya, o sea, la vara va subiendo, conforme van pasando los años, o sea, van, pues estarán mejor y mejor, y van subiendo la vara, entonces, este, pues hay que subir más, y creo que Estados Unidos, pronto va a estar al nivel, que debe estar, para ya estar compitiendo, en, en, este, competencias internacionales, más, más, ya lo está haciendo, pero, pienso que más adelante, va a ser más, todavía más, sí, continuando con los de, de match, este, pues mucha gente, desde, cuando participaste en la, en la final nacional de match, mucha gente quedó inconforme, porque, porque no te dieron la batalla así, esperábamos, te la dieron así, ¿qué opinas de ellos? Eh, pues opino que, pues para mí el freestyle, como te digo, ves, para mí es algo cotidiano, o sea, a mí siempre me ha gustado, freestylear un buen, entonces yo cuando me inscribo, a las, a las competiciones, no es acá, porque, ah, eso es mi sueño ganar, y todo eso, me late, y digo, siempre, siempre estoy freestyleando, cada vez que se echa un beat, acá, en el carro, este, freestyleando, en la casa, en los audífonos, en la, en el, en el baño, ¿verdad, con la mentalidad de competir, y pasarme una chingón, y pues hay que, pues si los jueces, o sea, como lo ven, hay que hacer una decisión de los jueces, pues o sea, nunca me ha gustado acá, este, pues o sea, como si pierden la batalla, o sea, como que el fin del mundo, o sea, una madre, ¿no? No es para la vida. Y este, pues, cambiando para la batalla de la BDM, cuando llegaste a participar, ¿qué fue lo que pensaste? Qué chido que la, que está yendo el movimiento, ahora cuando llegó la primera BDM, pues sí, estuvo chido, y el evento estuvo chingón también, fue unos jueces, y, y pues sí, estuvo chido, y pues mientras que se pueda participar, apoyar ahí, te digo, pues más que nada, ahorita apoyar el movimiento, y ahí, como lo que se pueda hacer, ahí, ahí estaremos. Y este, y miraste que todos estaban, todos esperaban que Arregles fuera otra vez campeón, porque ya es el año pasado, y ahorita eres uno de los que están los fuertes, de aquí de Chicago, ¿qué piensas sobre eso? Que la gente pensaba que él iba a ganar, y tú ganaste, ¿qué? Sí, pues como te digo, el fiscal siempre se da como un volado, a veces es como un volado, o sea, los jueces, pues sí, como dices, el Arregles era el favorito, pero pues, a veces, así pasa, y ahora sí que me tocó a mí, pues a darle, en Nueva York, pues ahora sí que a dar todo lo que, todo lo que hay para, para representar chido, y que no, y que no quede como que, que hubiera mejor ido el reggae, no mejor, o sea, voy a tratar de dar lo que se pueda, y pues para, pues tratar de poner ahorita el Chicago, en lo alto. cuando ganaste la BDM, ¿qué fue lo que sentiste? Eh, pues, pues, chido, acá, ¿no? Porque, pues, es acá chido ganar, y este, y pues acá, digo, la experiencia chida, porque, pues acá en el freestyle, digo, que me gusta un buen, y más acá poderlo hacer como torneo, y pues poder ir a Nueva York, a representar, pues ahora, así que, pues a toda madre, ¿no? pues, en vez de estar ahí, este, un sábado a cualquiera, pues mejor me voy a ir a Nueva York, a la BDM, o sea, así como lo veo. Y pues hablando de eso, es precisamente la pregunta que sigue, ¿qué es lo que esperamos de ti en Nueva York? Pues ahorita, la neta, he andado practicando, y esperamos que, pues, pueda dar lo que se pueda, si, hasta el final, ¿no? Hasta el final, y a ver, tú sabes, a ver, es como me pongo ahí, y de cosas, ya cuando me, cuando me clavo acá en el, en el, en la batalla, para darlo todo, ¿sabes? Entonces, con todo, bro. Y pues ya por último, este, las batallas escritas, y pues en particular, todas las batallas, cuando las estás diciendo, cuando las escribes, ¿qué es lo que, lo que te viene a la mente, o qué, qué es lo que opinas sobre ello? Sí, pues escribir batallas acá, en este, escritas, pues también eso, es otra disciplina, totalmente diferente, freestyle, ¿no? O sea, que tienes que tomar más tiempo, aprender las líricas, aprendértelas, que a veces es lo difícil, y pues, la batalla, en Texas, estuvo chingón, también un chingo de banda, acá, toda madre, y también, pues el Indian Joe, también con todo, o sea, una batalla chingona, como te digo, había veces acá, la batalla, pues, o así que es de, de pluma, y está escribiendo, y pensándole, y dándole acá sentidos, y todo, pero sí, muy chingona, la experiencia en Texas, y pues ya por último, este, pues, nos puedes dar una, una canción de la que tienes, ¿sí? Alucinado entre paredes, acabado entre papeles, 24 horas de rap, cumpliendo con mis debiles, agotado los líderes, que le dan los poderes, ansias que se clavan, en las entrañas, como alquileres, un sonrín, para que no se sabe, lo que quieres, tu propia sangre, traga si lo quieres, adicto a melodías, y la habitación te abría, rechina la sencilla, la lojera, remarcado en fantasías, en tal límica, sonámbula, sueño con los ritmos perfectos, y tú sueñas con la farángula, doble H, cada una de mis glándulas, tus fábulas cábulas, besos y vírgula mutábulas, yo que la sobra me aboga, necesidad de esta droga, es lo único que logra, lanzarme hasta encima, con manos a la obra, gotas musicales, que se meten en la mirada, como una cobra, inhalar, fumar, inyectar más rap, sin cortar, resultados violentos, respetados en este track, yeah, yeah, en este track, rap adicción, pura droga adicción, hip hop en mis venas, no existen, rehabilitación, rap adicción, pura droga adicción, melodías en mi sistema, me dan la satisfacción, la vida va más rápido, que mis latidos válidos, algunos rotos pálidos, otros cálidos, tus siglos son inválidos, temas revelados, en viajes ácido, clásico, que del rapio traiga el tráfico, y los temas de jargonos, práctico, te hierro en ese lugar, mágico, no te hagas pendejo, ni simpático, que todos sabemos, por qué te encierras en el ático, muy práctico, nadie te enseñó, que este autodidáctico, lo necesitas tanto como un cardenal subártico, o al igual que un don't pan, tiene que ser romántico, y en ese en un lado, tan solo por ser un donky, como gallas de los conky, cabina llena de humo, en el SW estudio conky, utilidad dilatada, saltas horas de la madrugada, la pluma en la gerilla, que inyecta la droga mencionada, ser regalada, pago un alto precio, habitaré en las sombras, y sentiré el desprecio, de la gente y familia, pero aquí sigo de nexo, mavecio, me tratan llevar al rija, pero soy una de pecio, yeah, rap adicción, dura drogadicción, rap adicción, la rehabilitación, melodías en mi sistema, me dan la satisfacción, yeah, es el W, en la casa, simón, aplausos, este fue, el co-SW, aquí directamente, desde Chicago, chingón, chingón, la rola, como se llama, junkie se llama, la rola, ya es antañona, pero se va a tener un remix, con un beat de Mr. Chappie, este, escucho chingón, escucho chingón, para grabarla, simón, para grabarla, sale chingón, este es un, exclusivo para, rap under channel, para que lo escuchen, y también, voy a dejar el link, en la descripción, para que, escuchen el original, si, está un sample, la regina, simón, simón, y tenemos otra pregunta, este, todavía tenemos, scope para el rato, pues este, a juego que si, no, en batallas, pues quizá no tanto, porque, tú sabes, ya, ya le damos un rato, ya veteranones, y eso, entonces, pues ya, este, en las batallas, no creo que haya mucho, scope para el rato, la neta, pero en música, si se viene acá chingón, este, entonces, tienes planes para el futuro, que proyectos vienen en camino, que es, lo que va a pasar con el scope, pues proyectos musicales, más que nada, no, y acá, y seguir le dando, y pues acá, proyectos, tú sabes, que todo siga en marcha, no, la family, y seguir acá, luchando, para sobrevivir, pues esto fue la entrevista, con mi camarada, el scope SW, directamente desde Chicago, este, nos vemos, nos despedimos, se respira en el próximo capítulo, muy pronto, y este, que acá, nuestro compadre, nos va a decir, las redes sociales, donde lo podemos seguir, y donde podemos escuchar su música, este, el sample de YouTube, es Fulmental, que ahí me pueden encontrar, este, Brexix TV, también ahí, encuentra Massacre Squad, y sería todo, cariño, gracias, y también, pues ya nos despedimos, y gracias a todos, por, por vernos, ya saben, suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita, y comenten, y compartan también, todos, compartan su film, y todas sus redes sociales, y, pues algo que quieras agregar, para despedirnos, que toda la banda, que siga, saludos a toda la banda, de, de Chaitown, todo lo que están haciendo, esto posible, y, pues que siga el movimiento, y hay que echarle ganas, cabrónes, porque, así se puede, bueno, entonces, despierta, que se acabó la siesta, llega, que desconcierta, da la mente abierta, y mirada, hacia el cielo, esto es lo que expreso, esto es lo que digo, hey, rola, prende, fuma conmigo, toca ese blunt, I'm in the fucking soul, no importa nada, solo somos yo y el micrófono, ingresón, puedo viajar desde Chicago hasta Bulgaria, irme hasta el Brasil sin contraer malaria, hasta Bélgica, Alemania, vampiros en Rumania, demonios en Tasmania, dibujos en Tasmania, Marta,